Para esta tarde se prevé la audiencia de vinculación de ocho ciudadanos al proceso por peculado que enfrenta el ex secretario de comunicación Fernando Alvarado, quien pese a tener medidas cautelares se fugó del país. La Fiscalía busca la vinculación de ex colaboradores de Alvarado y contratistas de la SECOM. Fausto Yepes informa. Una vez que se logre la vinculación de los ocho personajes investigados en este proceso por peculado que enfrenta el ex secretario de comunicación, ahora prófugo, Fernando Alvarado Espinel. La instrucción fiscal se extenderá por treinta días más. Será determinante la información con la que pueda aportar el ex subsecretario de Fernando Alvarado, Pablo Llanes, quien ahora es ya considerado como un testigo clave dentro de este proceso. Hablamos con su abogada, Lorena Grillo. Bueno, efectivamente nosotros con la información que pretendemos entregar a Fiscalía necesariamente, Fiscalía va a contar con nuevos elementos adicionales en esta investigación para que sus investigaciones se vayan encaminando de mejor manera para destacar los hechos reales que sucedieron en su momento en estos casos específicamente. Claro, con los funcionarios y también con los proveedores y ver qué pasó en cada uno de los casos, quién dio las directrices y cómo se dieron las directrices y con qué finalidad. La Fiscalía dentro de este proceso intentará demostrar cómo operaban los exfuncionarios de la Secretaría de Comunicación y contratistas al mando de Fernando Alvarado Espinel. Entre los exfuncionarios investigados está, por ejemplo, Marco Antonio Bravo, ex subsecretario de medios institucionales y también está investigado su hermano, Carlos Bravo, en calidad de propietario de una de las empresas contratistas. De momento no se conoce sobre el paradero de quienes serían vinculados en esta audiencia. No se sabe tampoco si asistirán o no a la audiencia prevista en pocos minutos más.